Esto es BoliviaWebTV, al alcance del mundo. A continuación BoliviaWebTV presenta Bolivia News. Hola amigos internautas, bienvenidos a Bolivia News, tu encuentro con las noticias de Bolivia para el mundo. Hoy martes 7 de agosto arrancamos después de un largo feriado recordando el aniversario de Bolivia. Donde selva y agua crean un ambiente maravilloso. Existe un lugar mágico por descubrir. Puedes verlo. Puedes sentirlo. Puedes tenerlo. Los Lagos Lodge. Naturaleza, descanso, aventura y diversión. Los Lagos Lodge. Más que un hotel, un paraíso en la Amazonía boliviana. Así arrancamos con nuestro informativo. Evo perfila un plan de gobierno hasta el año 2025. El presidente propuso llegar al bicentenario de la antes república con cero de extrema pobreza. Para la oposición es un discurso prorroguista en un discurso presidencial cargado de historia en el que recordó el abuso y la exclusión de los indígenas durante la colonia. Evo Morales propuso un programa patriótico de desarrollo hasta el año 2025 cuando el país festeje el bicentenario de su fundación. El mandatario que celebró las fiestas patrias en Oruro dejó casi para lo último esta propuesta pues antes se refirió a la importancia que tuvieron los movimientos indígenas que se sublevaron ante los abusos de los españoles pues sirvieron como base para la independencia y la fundación de la república. El jefe de estado habló de los indicadores económicos mostrando la fortaleza del gobierno en ese sentido aunque admitió la corrupción en yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos y el fracaso en el proyecto siderúrgico de Mutun. Y con más información en Bolivia News el consejo cumple dos meses de inoperancia. El presidente del legislativo Edil debe convocar una sesión con dos días de anticipación. No se define la fecha, los dos frentes se disputan la vicepresidencia. El faño judicial que anuló la directiva paralela elegida por los concejales disidentes y que restó validez a las reuniones que sostuvieron desde el 7 de junio significa dos meses muertos para el órgano Edil. Obras paralizadas y ejecución de otras sin fiscalización son los prejuicios que derivaron del conflicto. Según municipalistas y politólogos que sugieren solucionar la crisis con urgencia. Freddy Saruco del Mas, que fue ratificado por la justicia como presidente interino del Consejo Municipal anunció que esta semana convocará una sesión para elegir la nueva directiva. Los ediles deben continuar con la audiencia que está en cuarto intermedio desde el 7 de junio. Para el municipalista Carlos Hugo Molina es preocupante la falta de solución ya que 60 días se traducen en 60 millones de dólares que han sido administrados sin ningún tipo de fiscalización. Asimismo, resaltó que algunos contratos que requieren el tratamiento del Consejo están prácticamente paralizados. Como en noticias en Bolivia News, procesan a más de 20 ex ejecutivos de la San Luis. La cooperativa vive su peor momento. El empresario Kurt Emil Grange inició procesos contra el gerente de la entidad, los ex consejeros y el actual directorio de la cooperativa de ahorro y crédito San Luis Limitada. Se desmorona producto de serias fallas administrativas desde hace más de 5 años. Presuntos créditos vinculados y malos manejos económicos han ocasionado un hueco financiero en primera instancia de 11 millones de dólares y luego de más de 20 millones. Ante la tal situación, en el año 2011, el Consejo de Administración y el presidente del Consejo de Vigilancia firmaron un acuerdo con el empresario Kurt Emil Grange, San Martín, para salvar la entidad. Sin embargo, nada de ello ocurrió y por el contrario, surgieron líos, acusaciones y finalmente cuatro juicios que derivan en procesos contra más de 20 ex consejeros, actual directorio y gerentes. El destape de las irregularidades se inició cuando ex directivos y los propios consejeros de la cooperativa buscaron al empresario Kurt Emil Grange para que se hiciera cargo de la deuda de la cooperativa por un valor de 10,9 millones de dólares, importe de la subrogación de cartera, es decir, paga a cuenta de terceros deudores con el 50% de un inmueble de 450 hectáreas ubicado en la provincia Murillo del Departamento de La Paz. Como es noticias en Bolivia News, Costas reclamó políticas que beneficien a los ciudadanos. La Plaza 24 de Septiembre fue testigo de las muestras de civismo de políticos, obreros y ciudadanos que ayer celebraron los 187 años de la independencia de Bolivia. Para el gobernador de Santa Cruz, la inseguridad ciudadana, la corrupción y el narcotráfico son problemas que además de generar violencia y poner en riesgo la paz social, postergan la puesta en marcha de políticas ciudadanas destinadas a mejorar la calidad de vida de los bolivianos. Esta fue una de las ideas centrales del discurso del gobernador al iniciar el desfile cívico-militar en homenaje a los 187 aniversarios de la proclamación de la independencia de Bolivia. No se atienden los problemas ciudadanos, la salud no recibe del Estado la prioridad que merece, los planes de vivienda están estancados por escándalos de corrupción y la educación se ha centralizado y politizado, manifestó Costas. En su discurso, el gobernador enfatizó la necesidad de dar más fuerza a la autonomía departamental y que la centralización de poder se mantiene y no permite el desarrollo de las regiones que están fuera de la sede de gobierno. La democracia está siendo destruida por el intento permanente de concretar en una sola mano todo el poder y por el afán constante de destruir todo el equilibrio democrático, sostuvo el gobernador. Con más noticias, el grupo de UNASUR se pronunciará la próxima semana sobre Paraguay. El grupo de alto nivel de la Unión de Naciones Sudamericanas, que sigue el caso de Paraguay, se pronunciará la próxima semana sobre la situación en ese país tras la destitución de Fernando Lugo de la presidencia en junio. Dijo el lunes el canciller peruano, Rafael, lo que todos queremos es que Paraguay se reincorpore a UNASUR lo más pronto posible, tan pronto se cumplen las mínimas condiciones democráticas, dijo el canciller en rueda de prensa, tras recibir la visita de su par brasileño, Antonio Patriota. El grupo de alto nivel que preside el peruano Salomón Lerner recibirá esta semana un informe respecto al Paraguay, según señaló. Actualmente los embajadores de los países de UNASUR en Paraguay no se encuentran en Asunción porque fueron llamados por sus gobiernos y son reemplazados por funcionarios diplomáticos. Dichos funcionarios están preparando un informe a presentarse el día jueves, que será considerado en la próxima reunión del grupo de alto nivel el lunes 13 y ahí seguramente se hará un pronunciamiento y se señalará cómo continuará la evaluación y acompañamiento a Paraguay, añadió. A continuación les presentamos nuestros datos económicos. VIVA EL MUNDO DEL DEPORTE EN BOLIVIA NEWS Y así arrancamos con nuestra información deportiva. Valverde, segunda baja en Bolivia. En defensa, Gabriel Valverde se convirtió en la segunda baja del seleccionado de Bolivia, que disputará el próximo 15 de agosto un partido de fogueo ante su par de Gullaba, después de la lesión del volante Walter Flores, informó el lunes a medios locales el mismo jugador. Se trata de una distensión de ligamentos, explicó a periodistas El Zaguero de Bolívar, que sufrió la lesión el domingo en un partido ante Real Potosí por el torneo apertura de la primera división del fútbol boliviano, tras someterse a un examen médico. La lesión podría alejarlo de su club por dos semanas, razón por la que tampoco voy a ir a la selección, dijo Valverde. El seleccionador del plantel verde, Javier Azcargorta, no llamó todavía a los reemplazantes de Valverde y Flores, pieza fundamental de Bolívar, aquejado también por una distensión de ligamentos. Azcargorta convocó el pasado jueves a 24 futbolistas, la mayoría de Bolívar, para disputar el amistoso ante Gullaba, en el marco de su preparación con vistas a la reanudación de las eliminatorias sudamericanas al Mundial de Brasil 2014. Y bien amigos internautas, con esta información hemos llegado al final del encuentro informativo de Bolivia News. Muchas gracias por habernos acompañado y no se olviden de enviarnos sus comentarios a nuestras páginas de Facebook y Twitter, que son muy importantes para nosotros. Hasta pronto. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.